Desde el 24 de diciembre del 2020 al 11 de enero del 2021, el programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos llevó a cabo la campaña Carreteras Doble Vida, Menos Contrabando, Más Vida. Esta iniciativa, desarrollada con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Tránsito y Transportes, fue diseñada con el fin de sensibilizar a los viajeros y prevenir el contrabando de licores y cigarrillos durante la temporada navideña y de fin de año. Carreteras Doble Vida se tomó algunos de los principales corredores viales para concientizar a los colombianos acerca de las ventajas de comprar legal y el beneficio que esto le aporta a los recursos departamentales dirigidos a la salud, educación y deporte. El balance final es muy positivo. Entregamos mensajes pedagógicos en siete departamentos y a más de 7.200 personas a través de puestos de control, peajes y centros comerciales. La labor de los medios de comunicación jugó un importante papel durante esta campaña. Carreteras Doble Vida, menos contrabando, más vida se llama. Muy bien Andrés, porque lo que necesitamos es eso, pedagogía y no presión, porque usted sabe que muchas veces la forma de actuar de algunas autoridades es ejercer presión y no pedagogía, que es lo que realmente funciona. Así que muy bien. Exactamente. Se trata de Michelle Figueroa y está aquí en los micrófonos de Tropicana. Michelle, buenas tardes. Sí, a los oyentes de Tropicana, además de desearles un gran año, lo que los invitamos es que dentro de esa lista de deseos y de esa lista de compromisos para el 2021 es que consumamos legal, que consumamos y vamos a consumir cigarrillos y alcohol, que esto sea legal para tener una lucha frontal contra el contrabando y así poder destinar y seguir destinando recursos desde las gobernaciones a la salud, al deporte y a la educación. Casi 5 millones de usuarios de las redes sociales fueron impactados con nuestro mensaje, logrando acumular más de 13 millones de impresiones y cerca de 800 mil visualizaciones. Desde el programa Anticontrabando de la FND seguimos comprometidos, convencidos de que menos contrabando significa más salud, más deporte, más educación y más vida.